Hola, soy Rufino Ferreras, soy el jefe de la educación del Museo Nacional Thyssen-Morne-Missa. Educatyssen es el área de educación del Museo Thyssen-Morne-Missa, es el laboratorio de experimentación en torno a lo educativo, los públicos, la relación del museo con la sociedad, en la que trabajamos desde muchos lugares con estos públicos, haciendo programas, proyectos y laboratorios de un diverso tipo. En el modo de ver, la educación es algo troncada en los museos. En los últimos años, ciertas tendencias neoliberales dentro de las propias institucionalidades han hecho que dejemos de ser una función para convertirnos en un servicio, un servicio que además estamos al servicio de lo que antes eran los servicios, del marketing, de la comunicación, etc. Creo que tenemos que recuperar ese lugar porque creo que lo importante de lo educativo, de la cultura en lo educativo, es cada vez más apremiante. Hay cuestiones como la pérdida de espacio en lo educativo, en el currículum escolar, la poca importancia que se da a lo cultural, en el espacio político, etc. que el espacio donde podemos recuperar todo eso es desde la educación. Eso se tiene que materializar, esa importancia de la edad educativa, se tiene que materializar en muchos aspectos. Por un lado es su papel en la toma de decisiones dentro de las instituciones. Esto implica cosas también que no son desde el punto de vista solamente educativo o desde el punto de vista solamente cultural, sino también desde el punto de vista gestor. Es decir, las áreas educativas tienen que ser proyectos a largo plazo, con personal estable, con personal pagado de acuerdo a sus formaciones. Lo que no es lógico es que con mejor formación, con una formación más amplia o por lo menos igual, estén cobrando un 30 o un 40% menos un educador que un ayudante de conservación. Entonces todo eso hay que reivindicarlo. ¿Cómo lo reivindicamos? Con una profesionalización mucho más firme, mucho más defendida por nosotros mismos. La línea que dentro de Conecta a Tizen está realizando los docuwebs, que tratan de cuestiones de inmigración, de medioambiente, etc. O los proyectos con jóvenes, como el proyecto de SEA, que es un proyecto de identidad sexual alrededor del arte, que además viene a cumplir una necesidad social por la privación de recursos en la educación sexual en la Comunidad de Madrid. Muy pequeño. Yo soy de una Pamela muy humilde, vivía en un barrio muy humilde en Madrid, en Useras, y mi padre tenía la costumbre de irnos los fines de semana a dar una vuelta al retiro. Entonces cuando llovía, acabábamos en el Prado viendo cuadros y ahí empezó mi mala relación con los museos, porque odiaba ir al Prado. Hasta que un día, unos tíos míos que no tenían hijos, pero tienen cuarenta y tantos sobrinos, me llevaron a un museo de arte contemporáneo y vi a un montón de niños que estaban dibujando en el suelo del museo, riendo y hablando de lo que estaban viendo, y en ese momento creo que decidí ser educador del museo.